hola bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial de nuestra creativity school hoy os voy a enseñar a hacer unos lazos con nuestra nueva herramienta para hacer lazos múltiples vale entonces vamos a medir diferentes cintas esta la voy a poner recta de ésta me voy a medir dos iguales 30 centímetros voy a usar diferentes tipos de cintas y luego ya veréis realmente a ver todas las que uso y 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 que son paquetes nuevos y llevan el celito con el celo con el celito con el celito guardo esto que lo he usado solo como medidor vale y ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra herramienta a ver yo he comprado unas cintas de estas de de nylon bueno lo que son bridas de lo que utilizamos bridas de plástico vale unas que hay pequeñitas y me voy a tener una aquí a mano también vale cogemos nuestra herramienta y esta se la voy a poner así esta otra le hago lo mismo estas llevan alambre podéis utilizarla con alambre o sin alambre estas las quiero que poner juntas así así esta de aquí igual nos vamos a poner aquí en medio vale ahora voy a coger estas de aquí aquí Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está.